Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy acabo de terminar esta pintura que realicé sobre un tronco. Un suscriptor me dijo que hiciera unos delfines y un lobo y esta es la pintura que hice. Espero que les guste el vídeo, pero antes voy a mandar algunos saludos. Quiero mandar un saludo muy especial para Abel para Abel, a Cristian Zuniga, a Alexis CHZ, a Bulmaro González, a Garu, a César López, a Yesenia Álvarez, a Arte y Música, a Valentina Arenas, a Dani Rizo, a Daniel Naventa, a Yared RG que me ve desde León, Guanajuato, a Jesús Valdés. Un saludo muy especial para Daniel de parte de Adrián Guzmán, a El Opoquizoso y un saludo para Andrés Bermeo. Lo primero que voy a hacer es marcar dónde va a ir la luna. Comienzo pintando con negro y con color blanco y con una bolsa doy la textura. Ahora solo voy a retocar. En esta parte pinto con el color blanco y aquí con el color negro. Hecho un poco de fuego. Recuerden que el fuego es para que seque la pintura más rápido. Pinto con el color negro en esta parte y con color blanco como observaron amigos aquí combiné el negro con el blanco. Si se dieron cuenta cuando eché el blanco toda la brisa se me vino de este lado y se opacó el negro. Es por eso que debemos de volver a retocar. Aquí voy a ponerle unas montañas. Así que pinto con el color blanco. Y con un pedacito de bolsa voy a hacer esto. Vamos a darle más efecto. Con un pedacito de papel agarro pintura blanca. Listo amigos. Como observaron es algo muy fácil de hacer y nos queda un efecto muy bonito. Pinto con un poco de color marfil. Voy a ponerle algunas estrellas. Y veamos que tal se ve la luna. Lo siguiente. Voy a ponerle algunos árboles con ayuda de mi pincel. Con la esponja voy a hacer las hojas de los árboles. Y recuerden que debemos de pintar con esta parte. Para lograr este efecto amigos. Echamos un poquito de pintura amarilla. Y color blanco. Miren y presiono con la esquinita. Y me va dejando este tono amarillo un poco más clarito. Combiné un poco de naranja con color negro. Para que me dé un tono café. Y ya está. Y ya está. Listo amigos, ahí están los arbolitos, la verdad que si quedaron bien Pinto con un poco de negro aquí En la parte de hasta abajo voy a pintar con el azul metálico Con un poco de azul claro Con un poco de color turquesa Con un poco de color blanco Un poquito de amarillo Color verde Azul Bueno este es el azul metálico Y color blanco Coloco un pedazo de papel Y pinto con el color blanco Voy a poner el azul con el azul metálico de algunos delfines, aquí ya coloqué mi molde, pinto con el color negro también voy a ponerle un lobo por último aplico aerosol transparente y quedó terminado este paisaje sobre un tronco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!